Amigos como están los queremos, como siempre muchísimo, bienvenidos una vez más aquí a 10 minutos, este programa que lo haces tú, está basado aquí por este tu canal, hoy tenemos un especial de qué barbaridad que les puedo contar, esto es simplemente Party. ¡Vamos! 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 Lo que te va a nadie te quitar Yo te dije adiós con mi cabeza Cuando mi alma más te necesita Qué manera de saberme incursar Aquí en esas noches que me matan Lo que no me duele me disgusta Y mis ojos tristes me delatan ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué no puedo comprender? Es tú que hice contigo Mi cuerpo se estremeció y hasta te quise correr Mala, me grita la última gota en mis pernas Me siento como un granito de arena Sé que jamás me podrás encontrar Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Y al cerrarlos cerraste la vuelta Del corazón al que no vuelvo a entrar Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Mala, leí en tus ojos al darte la vuelta Cerrarlo, cerraste la puerta El corazón al que no vuelvo a entrar Y recuerden que tenemos un asiento el próximo saludo Yo soy Hampshire y un super agrado de tope Cogemos la basura por el cine machine Y hasta la próxima semana Gracias, un beso, bye